Buenos días, te invitamos a preparar una taza de café. Una taza de café es mucho más que una deliciosa manera de empezar el día. Es un viaje sensorial por todas las regiones del Perú y todo lo que nuestra tierra tiene para ofrecernos. En el Perú, un café no es solo un café, es muchos cafés, con trazos de avellanas, miel, chocolate o frutos tropicales. Somos el noveno productor de café y el mundo lo reconoce cada día más. Por ello, hemos creado Cafés del Perú. Una marca que busca dar a conocer con orgullo nuestros cafés para incentivar su consumo nacional e internacional. Los cafés del Perú son el regalo de una tierra generosa y las manos sabias de mujeres y hombres que dejan toda su pasión para entregarnos productos sostenibles y de altísima calidad. Ahora cuéntanos, ¿cómo preparas tu café? Gracias. 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 Gracias.